Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Sacapa Room. Yo soy Ricardo Sandoval y soy embajador de las marcas de lujo de Diallo. Ahora vamos a hacer un cóctel que se llama Guatemala Chay. Este coctel está inspirado en un té chay, pero con la novedad de que el cardamomo es la tercera especie más cara del mundo y el que produce Guatemala en específico es de los mejores, por encima de Sri Lanka, la India, Tanzania y hasta México, que aquí también nosotros tenemos un poco. Y qué dualidad vamos a utilizar aquí, sino las más importantes, que para mí es el cardamomo, que soy amante de él, rica especie, y también el ronza capa 23. Lo que vamos a hacer es primero refrescar una copa María Antonieta o Coupé. Los hielos ahí tienen una función, diluyen, pero la misma dilución del hielo va a hacer que la copa esté fría. Yo creo que cuando el coctel llega a tu mesa no debes de esperar un minuto, dos o treinta segundos para podértelo tomar y que esté fresco. Por eso se llaman cocteles. Un coctel está hecho para refrescarte y para revitalizarte también. Entonces lo que voy a hacer es, en una coctelera, vamos a poner un poco de hielo cubo y vamos a empezar a realizar el coctel. Lo hago de esta manera y así trabajan un poco más los europeos, pero a mí me gustó cuando tuve oportunidad de estar en Londres. El vaso de abajo se va a ir empañando y va a estar más frío. Al contacto con el otro que está aquí arriba, mis ingredientes se van a estar enfriando de una vez, aunque yo no lo shaké. Cuando lo shaké, lo voy a mezclar y a oxigenar también. Esto me va a permitir tener un coctel muy balanceado y muy frío. El primer ingrediente que voy a utilizar para aquí va a ser el jugo de limón verde. Son 20 mililitros. Después, este es un jarabe que hice con una infusión de té puer chay. ¿Qué quiere decir esto? El puer es una mezcla entre un té negro y un té rojo, pero tiene principalmente cardamomo, también pimienta gorda y clavo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos tres elementos aquí y lo mezclamos ya con el ronza capa 23, vamos a lograr una mezcla entre especiada pero también dulce. Entonces, lo va a ser muy interesante, además de que ahora utilizar un jarabe de té o los tés en los cocteles, está siendo parte de una tendencia. De este vamos a poner 25 mililitros. Continuamos con el mejor ron del mundo. No lo digo yo, lo dicen 5 años que fue ganador. 50 mililitros. Vamos a retirar el agua. Y lo vamos a agitar. Vamos a ganar un poco de dilución, sí, lo vamos a hacer muy fuerte pero por un tiempo muy corto. 10 segundos está muy bien. Bien, mucha gente que yo conozco, principalmente cuando es la primera vez que van a tu barra, te preguntan, ¿y si no tuviera un colador como el tuyo? ¿Y si no tuviera una copa como la tuya? Y si hay muchísimas soluciones. Y para colarlo, puedes usar una cuchara muy grande, meterla pegada al vaso y solamente detener el hielo. Para eso sirve un colador, para detener el hielo. Si lo quieres colar fino cuando tienes fruta, utilizas un colador fino y una cuchara grande o un colador oruve. Todo sirve. No tiene que ser de metal, también si es de plástico como el que tenemos en casa todos, funciona de la misma manera. Lo que voy a hacer ahora es quitar el hielo de la copa. Le voy a poner un spray de esa capa XO solo a un lado. Después le voy a poner cardamomo por la parte de afuera, donde el spray, para que se quede pegado. Y lo voy a servir en la copa. Para terminar, yo siempre digo que es un arte la coctelería y para celebrarla, junto con mis amigos, cada vez que estamos en mi casa, que es su casa, pues me gustan las burbujas. Entonces le vamos a poner un prosecco para acentuar más la nota del cardamomo y las especias. Va también a saltar más la nota de ronza capa 23. Y vamos a tener un cóctel equilibrado, pero muy sutil al final. Proseco de la marca que a ustedes les guste. Y al final que entrego un cóctel, entregarlo con una sonrisa y con muchísima alegría, porque solamente así vamos a poder tener más amigos cuando van al bar. Y espero verlos muy pronto por acá en Zacapa Room. Para terminar, lo voy a decorar con una flor comestible. Y listo. Se llama Guatemala Chay. Y espero que les guste. Gracias.